buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal y en esta ocasión vamos a hacer el revisado review impresiones de uso de este dispositivo el Redmi Note 4 es el último dispositivo sacado por la casa Xiaomi bueno esto se me ha sacado dos Mi 5S y Mi 5S Plus pero este es el anterior de la serie digamos gama media Redmi Note así que sin más dilación ni más rollo vamos con el vídeo dentro vídeo encontramos con un cuerpo unibody la batalla no es extraíble con una diagonal de pantalla de 5,5 pulgadas en metal por la parte de atrás y cristal por la parte de adelante en este lado de aquí encontramos el pinchito para dual sim o sim más micro sd es expandible por micro sd seguimos bajando tenemos el altavoz para llamadas el altavoz para la música y el usb para cargar 2.0 no está IC botón de encendido subir bajar volumen seguimos por aquí tenemos ya 3.5 sensor de infrarrojos y un micrófono de aceleración de ruido en la parte de atrás tenemos la cámara de 13 megapíxeles y aquí la serigrafía de MIBI es un diseño muy muy parecido a lo que fue el Mi Max aquí no hemos cambiado nada y con una ergonomía bastante bastante buena se vende en tres colores gris plata y dorado así que no nos encontramos con un terminal muy muy liviano pero bueno es un terminal que en el día a día y en la mano sienta bastante bien y no se hace para nada pesado los botones son capacitivos están en la parte de fuera y son retroiluminados por la noche no sé si ahora se captará no atrás tenemos aquí en la parte de atrás tenemos el finger print o sensor te voy a dar tirades esto funciona de fábula no falla nunca cada generación se va mejorando desbloquea súper rápido presionamos dejamos caer el dedo y ya se desbloquea no hay que apretar suele caer el dedo y deciros que aunque tengamos el dedo un perigúmero también sigue funcionando como ya os he dicho antes esta resolución es de diagonal 5.5 pulgadas arroja en resolución Full HD 1980 x 1080 arroja una densidad de 401 pixels por pulgada y es una tecnología IPS deciros que en interiores y de noche pues se ve bien como todas no falla y en la calle pues también se ve bien la gestión del brillo es correcta funciona bastante bien y yo no tengo ningún problema cuando me he salido a exteriores con mucho sol a ver la pantalla de una manera decente tenemos un altavoz situado en la parte de abajo aquí en el marco de abajo no es de los mejores altavoces que yo haya escuchado pero se escucha bien recuerda a lo mejor le falta un pelín de potencia de sonido fuerte de volumen alto pero bueno por todo además es más que sorbente este altavoz de este Redmi Note 4 y como es mejor ver lo que yo os lo cuente os voy a poner aquí una muestra deciros que para la gente que no le gusta el marco negro deciros que tiene un pequeño rivete aquí negro al contorno de toda la pantalla es de los más pequeños que he visto pero está aquí si no os gusta el tema este pues este dispositivo lleva aquí unos marquitos en cuanto a conexiones y su uso deciros que este dispositivo pues lleva sensor de infrarrojos para televisión radio FM PS, Gronash, lleva bluetooth y lo que no tiene es el chip NFC ni la banda 800 en el 4G deciros que a mi lo que son notificaciones, llamadas, cobertura me ha funcionado muy muy bien pero no tiene la banda 800 así que en núcleos urbanos alejados de poca población que no han invertido en otra banda pues no tendréis 4G pero por todo demás a mi no me ha fallado nunca en cobertura ni en llamadas ni nada en GPS me ha funcionado bien y la brújula también, también deciros que la pantalla se vete igual de bien con cazas polarizadas así que así así que en este sentido no hay ningún tipo de problema tendría este 4050 mAh con carga rápida pero esto también es un poco mejorable por parte de MediaTek y deciros que a mi me ha llegado a hacer 6 horas de pantalla en un consumo mixto mas tirando hacia el wifi que no a datos porque este procesador cuando tiene mala cobertura tiende a ser demasiado gastón, tiende a chupar así que esto en futuras revisiones de procesador o optimización habría que intentar mejorarlo un poco luego monta el SoC MediaTek X20, un DECA-Core luego viene acompañado por la Mali T880 MP4 no es la misma que monta el S7 aunque tenga la misma nomengratura esta versión viene con 2 GB de RAM, hay otra de 3 GB de RAM y luego en almacenamiento siempre ampliable por micro SD tenemos esta 16 o el siguiente salto es a los 64 no hay versión de 32, todas ampliables por micro SD así que en este aspecto podemos estar totalmente cubiertos lo que es nuestras necesidades de memoria esto viene con MIUI 8, MIUI en su versión 8 que corre bajo Android 6.0 mas malo deciros que hay bastantes cambios, sobre todo un lavado de imagen respecto al MIUI 7 sigue manteniendo el tema este que si haces así reduce la pantalla y así lo puedes ampliar para usarlo con una mano cuando accedemos a la multitarea por el botón dedicado que tiene si hacemos así, antes se nos salía un candado, ahora nos sale para entrar en ajustes o el candado para tenerla abierta en multitarea ya sabéis que los terminales chinos en lo que son temas de segundo plano son muy receptivos y hay que ponerle candado para que no se accede la aplicación si despegamos la cortina pues ha cambiado un poquito aquí tenemos las notificaciones y aquí tendremos los ajustes rápidos también deciros que de forma nativa podemos tener dos cuentas de Instagram o de Telegram o de Whatsapp o de Twitter de manera nativa y que incorpora también un ajuste que te permite que tu teléfono se convierta tengas Second Space esto es que tú tengas dos teléfonos en uno o sea puedes tener una configuración para el trabajo y otra configuración para el ocio y cambias de una a otra según te convenga y luego aparte pues todo que ya incorporaba MIUI de serie o sea son solo matices que han ido a poner ya la buena capa de personalización que es MIUI creo que no se me ha olvidado nada más deciros que este MIUI 8 está un poco verde da hacer esforzos, han salido las dos actualizaciones no es que te echa un poco de la aplicación no acaba de funcionar a 100% redondo pero esto no es preocupante porque si una cosa que tiene Xiaomi es que te actualiza todos tus terminales y este terminal va a acabar estando pulido aunque ahora esté un pelín verde, no es que vaya mal está verde, no está acabado de digamos de cocer pero por todo demás está muy bien a ver, a mi lo que me ha hecho es que cuando pasan dos actualizaciones pues a una vez he entrado en Youtube y me echa para atrás y no voy a entrar pero tampoco es nada preocupante porque yo sé que MIUI me lo va a... mañana habrá tenido otra actualización que me lo va a solucionar así que en ese sentido no tengo ningún tipo de problema yo no he tenido ningún fallo de datos ni se ha quedado en cobertura ni nada como algunos usuarios sí que reportan sobre otros Redmi Redmi Note 3 y demás a mi nunca se me ha quedado sin cobertura y siempre estoy como mínimo en H y en las cámaras tenemos un sensor principal ah, se me ha olvidado deciros que tiene LED de notificaciones aquí en la parte de arriba y que se ilumina en varios colores depende también se puede esto por... en ajustes se puede calibrar un poquito para que los whatsapp te lleven por ejemplo en rojo los telegram en azul y tal se ha situado aquí en la parte de arriba lo que pasa es que ahora no tengo ninguna notificación vamos a ver si me acuerdo donde está ajustes notificación de ahí y aquí veis los diferentes colores donde se puede calibrar el LED de notificaciones con el aspecto de las cámaras tenemos una cámara frontal de 5 megapíxeles un angular más que decente graba en vídeo full HD y de día hace unas fotos bastante buenas aunque cuando va cayendo la luz tiende a perder... a perder definición y a aparecer bastante ruido es una cámara muy buena bastante decente para el día pero pierde bastante cuando cae la noche y luego en la parte de atrás tenemos la cámara de 13 megapíxeles sensor de Samsung ISO C con una apertura focal 2.0 de día hace unas fotos estupendas la velocidad del obturador es cojonuda en este sentido se van superando día tras día si estos mejoran cada día en el sensor de huella de atilares también mejoran cada día en la velocidad del obturador tú vas andando a hacer una foto y la captura yo lo he probado y no se ve ni movida ni nada así que la velocidad de captura de la foto es instantánea pero cuando cae la noche estos sensores de Samsung ISO C siempre tienden a... a perder... a perder capacidad de... no sé, no sé cómo explicarlo no es que no se vea mal la foto es que tienden a verse un pelín borrosas pierden definición aparece grano pero esto puede ser... puede ser normal pero ya que se vean un pelín borrosas empieza... no borrosas... que como si se movieran como si tuviese siempre... como diría yo... como si estuvieran siempre... no me salía el término como si estuvieran siempre enfocando y hace que la foto salga un tanto borrosa o... más que nada también es en el vídeo a lo mejor en la foto no tanto pero en el vídeo sí así que de noche... no son malas cámaras para nada para el rango de precios que nos estamos moviendo pero... no es... no es del todo... una experiencia 100% satisfactoria para que te quedes flipado a ver... te encuentras... vas a pensar... que la cámara es malilla es más buena de lo que te pensabas que era malilla pero tampoco es buena del todo pero bueno... no nos vamos a poner en este sentido muy exigentes porque es una buena cámara la interfaz de la cámara es la típica de MIUI a mí me gusta bastante tenemos por un lado aquí para cambiar entre cámara entre vídeo o cámara aquí para diferentes modos eh... aquí tenemos para... no se verá por la luz el flash para activar los activados el modo HDR también está por aquí luego en modos aquí entramos en la luz de cita y podemos cambiar lo que son los ajustes de la cámara y el tamaño la resolución y todo deciros que graba en cámara rápida y en el low motion pero en el low motion solo graba a 720p como en todos y es individual no graba en 4K esto es un poquito lo que se da eh... la cámara y su internet eh... mientras que hice las pruebas de juegos el vídeo hice un primer vídeo y me funcionaron los juegos fatal, fatal el... modo de combat 5 se escuchaba sin sonido otro no iba muchas ralentizaciones y resultó que es que días atrás me había llegado una actualización y no la había reiniciado y por eso iba tan mal lo reinicie y así solucionó todo con esto os quiero decir que cada vez que os venga una actualización cada vez que os venga una actualización por favor reiniciar el teléfono apagarlo y volver a encender porque si no esto lastrará el rendimiento y pensaréis que el teléfono no va bien y realmente solo hace falta un reinicio para que el cambio nuevo se asiente bien con lo que ya estaba antes y bueno ya para cerrar un poquito el vídeo y... no dándole más caña al terminar porque creo que le he dado bastante caña deciros que este dispositivo la configuración de 2 16 gigas se pueden contar por 140 euros en tiendas chinas ya sabéis que no llega a España de manera oficial ni a Europa y la versión de 364 está por debajo de los 200 euros por estos precios este es un terminal súper 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 recomendable o sea tiene un poquito si vamos a ponernos quisquillosos la cámara que no llega a ser de las mejores y que de noche de día muy bien pues fraquea un poco pero por todo demás la gestión del brillo en automático es muy buena la pantalla se viene al sol funciona con gafas polarizadas rendimiento en juegos puede mover cualquier juego por pesado que sea cualquier aplicación editor de vídeo de fotos de todo no va a dejar tirado nunca una buena autonomía de batería es un terminal cojonudo por 140 pavos ampliable euros que estamos en Europa y creo que son 150 dólares para la gente latinoamericana estamos hablando de un terminal en un rango de precios imbatible es un precio de gama baja a baja y estamos hablando de un terminal que es gama media pero bien bien asentado así que en este sentido es un excelente dispositivo calidad precio a mi me ha gustado mucho aparte es el diseño que se empezó con el mi max y que se ha ido y que ha ido copiando los siguientes movidos que ha salido después como un nuevo estándar y la verdad es que va muy bien y es muy bonito y la economía es muy buena yo lo recomiendo por menos de 150 euros tienes un dispositivo que no te va a dejar tirado para nada no se como envejecerá como será de aquí dos años se habrá reventado o no o esto nunca se sabe con los terminales chinos es la gran incógnita como envejecen pero a día de hoy si tienes 140 euros y dos semanas para que te llegue de paciencia tienes un terminal que es la hostia por ese precio no tengo nada más que alegar ni decir es la hostia por ese precio y nada esto ha sido un poquito mi vídeo sobre este Redmi Note 4 configuración 2 de RAM 16 de almacenamiento lo digo porque en los vídeos veréis que hay un poquito de tirón con el Real Racing pero es que yo solo tengo 2 GB de RAM no tengo no es la versión de 3 seguramente la versión de 3 irá bastante mejor un pelín más fluida porque este ya bien ya va nos puede ir bastante mejor porque este ya va bien y bueno ya no me enrollo más que me gusta mucho hablaros este ha sido mi vídeo espero os haya gustado yo solo os pido que lo compartáis por vuestras redes sociales suscribiros no porque ya estáis suscritos si veis este vídeo o si queréis suscribiros pues veréis más vídeos sobre este dispositivo y sobre más dispositivos porque mi hobby es conseguir móviles y hacer la review me mola hacer eso y me mola compartirlo con vosotros y nada esto ha sido mi vídeo espero que os haya gustado y nada nos vemos en siguientes vídeos adiós con vosotros y no